En Judea, como en todas partes, los asirios se aseguraban de que el espíritu de los conquistados quedara realmente roto. Capturaban a los vasallos por cientos de miles y los llevaban como esclavos a Asiria. La Biblia dice que en el año 721 antes de Cristo, 30.000 habitantes de Sumeria fueron deportados. Las tribus perdidas de Israel. En el año 675 antes de Cristo, sus guerreros marcharon más de 1.600 kilómetros y conquistaron Egipto. Asiria había alcanzado su máxima gloria. En sus ciudades pobladas por mercaderes, artesanos, artistas y estudiantes, floreció la civilización como nunca. Pero los asirios se habían excedido en su expansión. El imperio ahora se extendía por todo el Medio Oriente. En vez de gobernar a sus vasallos, Asiria los aterrorizaba. Los conquistados guardaron su recelo y esperaron su hora.